parte 3 de alice y yo me aseguro me voy a asegurar de perder algún recuerdo obviamente porque no soy tan genial estas cosas si yo toco mientras tanto estoy hipando, esta ebria y después te daríamos fantástico, no se si dejarla, no se si alguien va a atacar o gastármelos todo y la pantalla todavía sigue rota no puede subir obviamente mas flores prueba escoger allí donde crezcan las alabadas ah, osea tengo que que? mientras cae? un pasco esto se rompe la que es? oh, y se abrió un chabón otra vez? pero donde salen estos chabones? fantástico y porque hace acá añar entiendo de todo acá y, y, y ebria si y para que no las botellitas eran otra coleccionadas y nada mas? no me da ni como el otro que me da la posión secreta de rompe todo, se ve rompiendo si, ok no, pero este no se, no se entran o se me la crea decoracion? no, esto no se rompe es como metal osea, entre para la botellita y nada mas ahi falta y, y, aca o para hacer chipsito por favor no, me preocupaba que no, pero veo que no se deshace cuanto ooooo de as de as podria haber ocurrido de esa forma Alice te acuerdas del pobre señor Cook murio verdad? el doctor Wilson niega la combustión espontanea pero yo confio en el señor Pickens todo lo que tiene esta tipa es de se murio se murio puede que se muera va a morir es decir, como no va a estar traumada como no va a estar traumada con todo que es eso? no se parece a Castle Benny no se que significa el que tenga que ir para alla para que? el chancho, casi me olvido Benny, oooh, porque es tan sensible en serio? no 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 suicidio bueno, pero hay que admitir que Alice tiene la muerte mas bella de todos los videojuegos hay mejor la canasta que tiene el oro la jarra que tiene el... nada bien y yo giro, recién dado de cuenta que podria haber atacado a los bichos la cabra si que echa bolsa el pelo de Alice es panten y... cham 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 no no ooooh llegue sin morir ooooh me siento bien hola ooooh hay que aparecer algo aqui en medio si me voy what? eso es lo que es voy a cambiar esa forma aquí wow, pero eso es es una increíble orden es bestial mirá todas las tazas de té ah, ¿cómo le va a estar? ¿un perry? tranquilos un mono real es el tranvía, no sé me parece que el tranvía es otra cosa teletaza, es el teletaza eso puede ser el territorio del sombrerero, casi como lo recordaba las apariencias, como muy bien sabes pueden ser engañosas sabes han cambiado muchas cosas desde tu última visita el doctor Bombi asegura que el cambio es constructivo que lo diferente es bueno lo diferente no es ni bueno ni malo, simplemente no es lo mismo encuentra el sombrerero, Alex él sabe más acerca de lo diferente que tú pero sabe más sobre la diferencia entre lo bueno y lo malo ¡hey! así que haciendo amigos, Alex a veces eres muy letal y estás más confusa que nunca eso no hace eso eso creo que es un fail te llamaré si te necesito predeciblemente imprudente no es cuestión de sí, Alex se trata de cual bien agárrate como se suele decir pierda el pico muy típico dos minutos ya destruimos el lugar y acá EA Games nos dice nos está chorriendo el copyright con una llave con la llave con la llave esa, esa cosa lo demás no, no le importa un tuje lo demás es que si uno así corta esta escena y sube el video no es copyright o sea el fumi que se le pegaran los EA Games y sí, para hacer todo esto así medio fumanchero he hecho entradas más elegantes debería de borrarles pero no tengo nada roto no tengo nada roto eh, se dieron con fumi eh, cualquier uno ah, ahora tengo que saltar con eso, ¿cierto? oh, me encanta el largo de esta parte oh, me encanta el largo de esta parte eh, dentro de un respirador puede girar Alex fantástico ¿ya ves? un beautiful glow, sis esta es mejor que la otra no tiene sangrita si, se lo manchó oh, sí, es muy bueno no sé no sé Lizzy ¿te acuerdas cuando una ráfaga de vapor te levantó el vestido hasta el cuello? fue justo al salir de Harold's menos mal que acababa de lavar tu ropa interior bueno eh, demasiada información fue eso mmm too much information no 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 ah, no no ¿Para qué ir a borrar? No te cagas Distinto suicida Bien, hay que saltar ahí No hay la parra, no hay la parra Hay que llegar a la parra Ey No ves que te estaba acomodando la cámara Mirá toda la sangre del piso Creo que sería muy estúpido más de lo que es Y te dejara acomodar a cámara No podían hacerlo, ¿qué les cuesta? Hay un juego en que te esperaban Hay varios, hay varios que se quedan Cuando te miran así como diciendo, bueno, dale Y... Chega de pez, no Estos son más imbéciles que los 4, no se de qué Los otros sí clavan el cuchillo y empezaban con su cosa Creo que... Creo que falta... Puedo ganar un poco más de vida Se desplaza así de un costado como si estuviera patiando su hielo ¿Qué cosa es raro esto? Hay ilusión hagas hechas de foquito de luz Yo soy anti-sexy, ¿verdad? ¿Ves? 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 Yo lo que no entiendo es por qué se ha roto la cámara Y... Esto nos tira, se ha rotado bien ¿Ves? Acá... ¿Es para allá o no? ¿Vamos por acá? ¿Vamos por acá? ¡Lalalalalalalala! ¡Oh! ¡Oh! ¡Alice! Soy la mamá... ¡Alice! ¡Opa! ¡No! Estaba esperando que cargara algo... Nada que... ¡Eh! ¡Ah! Solo eso... Solo eso... Y... ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! ¡Entrada ahí! ¡Uuu! Yo estaba esperando que cargara algo... Oye... Yo se quedo en la cámara estática... Algo tiene que cargar... Si no hay la mayoría si no lo estaba esperando... O sea... Yo pude haber quedado esperando como 8 días ahí... ¡Ah! ¿Qué demonios es eso? ¿Lazando pájaros? Están lanzando una clase de pavos... ¡Oh! Este es el lugar del sombrerero ahí... Quien sacó lo del sombrerero estaba más chiflado... ¿Qué estaba tan fuerte de luz? ¡Ah! ¿Dónde me muevo? ¡Mira! ¡No! ¿Qué? Pero yo no podía... O sea... No... Tenía que ser 3... En vez de... 2... Uno más... Uno menos... No... ¡Después primero más! ¡Déilo mucho que no importa! Pues... No es que creo esto como 500... Hay que buscar por 500... Acá sí... Pensé que era... No, no... Si era cerca de... Acá sí... Acá sí... Ok... Había... 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 ¿Dónde? Ahí, esa... Ah... Aguaba algo en las chongas... O, al menos favor... Cambia un poco de hacer... Después compra... No... Se lo cambié vos porque no sé qué... No... Quisiera ir para la Q... Para la Q... Ah... Se ve una más fácil la E... La E... No... ¿está al lado? no, el arco después de venirse por aquí al lado el arco la cambio con los flicks pero dos, como tienes tres ¿segués vivo? ¿está al lado? ¿está al lado? ¡jump! ¿verdad? ¿y lo llegaré? mira, ¿por qué me vas a explorar? para que nada ¡jump! 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 ahhh! el barrio lo siento que le das mira para mi... ahhh! me creo que tengo obviamente no se que pasa si, no entiendo Me saco vida también, así que... Sí, porque tengo un doble espíritu Mira vos, estabas rompiendo las cajas, no sé por qué apareció ahí Cualquier culo de la mierda nos pelean así y hacen así y mueren los otros Lo cual también es super fake No, no, es como que se pegan todo así y está veniendo del otro lado Hola... Ah, en su ocasión yo ya lo daba por muerto el tipo Y lo estaba arrastrando No! Estos bachos vos nunca los entendí Si los que matamos dos, seis, ocho, ¿por qué siguen hundiendo? Porque son como los militares esos que tienen que matar porque les mandan órdenes su... No sé por qué Yo me voy al carajo Es que vos sos un mal subordinador No, o sea es que sos un subordinador Pero yo sé que dan las órdenes Si no, soy mercenary No, soy mercenary Por acá... Por acá... No se fue... No, porque se escucha ¿Yo puedo hacer por acá? No No venga ahí el chancho... El cerdo... I can hear you... Paquinasol No... No Somos ahí sin volado, no también No importa... I will get you and you will die ¿Y ahora? No, eh... Ya está Mr. Chancho No sé qué Bueno... Como no lo encuentro y... No sé por dónde ir... ¿Cómo que no sé por allá? Por ahí... ¿Qué? ¿Por dónde venías? No, pero si de acá no venís... Ahí, saltale... Ok... Es que todavía no nos confiamos que la tipa pueda... Sí, vuela... Yo creo que es que la... Es medio... Trucha, pero bueno... Es como que es como que podés volar y después no te acostumbrás a llegarte el techo del edificio... No, no, es que no digo... Bueno, será que tengo que marcar... ¿Cómo? Parece que no tengo otro lugar... ¿Para dónde ir? Esa cosa es que se... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Pero no mueve... ¿Tengo que hacer eso? O de ahí a ahí... Creo que... No creo que de ayer que está quieto... No pasa... Ahora... Eh, pero ¿por qué no se acerca? No, era la otra que está más quieta... Ahí está... Ah, puede saltar desde ahí... Creo que... Va a ser más fácil saltar también... Ahí dice... Trupa, trupa... Uh... Y... Uy... ¿Este no haya quedado las piernas? Sí... Sí... Ah... Es esta chiquita... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Ahí está el chancho... Está adentro ahorita... Vamos... Ah... Yo te escuchaba, pedazo de rata... No, pero eso es algo... Qué tesoro... Me han ido a encontrar el famoso... ¿Y eso? Vamos a ver... Es que no te puedes pagar... Seguramente es una party... Se me está bien... Uy... Se me está bien... Y nunca con llave... No hace falta llave... No hace falta llave... Eh... Eh... Sí... Bueno... Oh... Mirá la carta en ti... El par que tiene mi cuello este... Una hoja... No... Esa... Esa... No me acuerdo lo que llamo... Esos cuello antiguos que usaban con... Esos cuello... No es una gargantilla... Como la que tiene ahí... Súper chico... ¡No te muevas! ¡Aaaaaah! ¡Tiene que saltar! ¡Aaaaaah! ¡Tiene que saltar! En el garfo... Oye, te... Te repito que este es el capítulo 1... No... 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 Tiene que aparecer un cartel sombra de... No... El... Territorio del sombrelero o algo así... ¿Quién puso el territorio del sombra? Oh... Estuvo muy cerca... Estuvo muy cerca... Estuvo muy cerrado... Watch... Watch... My back... Mírame atrás... Mira... No... Mira... No... ¿Cómo era? ¿Welcome back? ¿Vuelta a la espalda? No... Es... Bienvenido a espalda... Ah... Esto me está rompiendo las orejas... Pará, pará... Creo que podés subir... ¿Dónde? No podés subir esto ya... Vos querés que me muera, ¿cierto? No... Pero hay una caja... Y se ve intrigante que había arriba de la caja... ¿Y vos querés que vaya hasta allá? No, hay ahí... Solo hay una muerte... Lo cual... Lo cual... Fue muy mala idea... Obviamente... ¿Quién va a agarrar la caja? Hacer lo que vuela... Vamos a hacer algo... Yo le disparo la caja... Si vemos que no tiene nada interesante... Es lo que te mueres... Tiene este árbol... Nooo... Nooo... No... Mira que es un recuerdo... Please... Es un 10... Es un 10... Hace balas... Yo no me voy a sacrificar... No voy a morir como 8 veces... Es un 10... Es un 10... Es un 10... Es un 10... Y bueno... No hacen falta... Mira... Son como 60 más... Es un 10... Es un 10... Es un 10... Es un 10... Nooo... Columna de las... Pero... ¿Por qué? Como... Como te odio... Pero... ¿Te acuerdas al Príncipe de Persia? No me acuerdo cuando... Lo dejé de jugar... Después de haber muerto... Como... Mil veces... No... Me aburrió... Porque tienes siempre que hablar... Es como... Escalar... Y derrotar al enemigo... Escalar... Y salir... Escalar... Y esto... Ya me harté de escalar... Es como... Es la escalación... No hay nada... ¿Cierto? No... Oh... Escucho un chancho... Dale... Where are you? ¿Tendré que cruzar? Si... Es que... ¿Sabes qué? Chum... Creo que por ahí no se ha escuchado... Deja... No hay nada... Entonces... No hay nada... Sí... No hay nada... Deja... 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 Ya la vas en contra, no te preocupes Uy, qué pasó, qué pasó, qué pasó ¿Por qué hay tanto al lado? Porque estamos cerca de lo... Ahí está ¿Y yo tengo que bajar? ¡Chanto! Ah, no, 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 ahí me muero, o sea Yo lo que tengo que ir es ir allá Y de ahí disparo ¿Por qué te vas a morir el plátano? Yo, yo me imagino ¿Por qué? Cae como grato, siempre cae bien ¿Querés que la tire? Se va a morir A ver... Bueno, después se me quita la gana de verla morir Pero si ya la viste morir O si me caigo, que es lo más probable Dale, dale No, que no te caes Pero allá... Me conviene ir allá a ver qué más hay allá Allá, de allá, digo... No, no, porque esto es el bonus Con frecuente es el que tenés que ir al show Y aquí en el... ¿Qué pasa? Espérate Me encanta... Me encanta que te aparezca una flechita cuando era obvio Que tenías que pasar por ahí Hay gente que no lo vio ¿Una querida? Esa es otra memoria Sí Alice estaba muy sola Una niña introvertida y solitaria Su hermana encantadora y muy querida Era mayor para jugar con ella ¿I Sachen de orden? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es bueno ¿Dónde se toma el saque cada vez que hace eso no se que fue eso si creo que yo sería ahora estoy mejorando ya no me muero tanto saltando bueno después seguimos parte 4 y nos vemos